Le cuento, Nacho, que la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta está, digamos, no está de luto, no. Yo sé que a usted no le va a gustar lo que le voy a contar, pero está haciendo hasta lo imposible para tratar de recoger la cartera no sólo a nivel local, sino a nivel nacional. Ah, lo vamos a tener de invitado, para que sepa, ya Yasmin habló con ellos, ¿sí? No, perdón, Laura habló con ellos, el Secretario de Movilidad de Sabaneta quiere venir para contarnos sobre esa campaña tan bonita. Sí, señor, porque le cuento que, porque hay muchas personas que no están de acuerdo en que se les den beneficios a quienes son deudores morosos, entre comillas. Entonces, por eso dicen desde esta Secretaría que hay personas que tendrán hasta el 80% sobre los intereses de mora, pagando el total del capital hasta el 31 de octubre. Entonces, ya sabe que si usted es una de esas personas que debe muchos años antes y hasta la vigencia del 2016, puede tener hasta ese descuento, el 80%. Entre el primero, en los intereses. Y siempre ha sido en los intereses. Sí, eso, no piensen que ese, o sea, yo de un millón de pesos empecé a dejar de pagarlos y empezaron a generar intereses, al menos ya de 2.100.000, 1.200.000, listo. Exactamente. Acumulé otro millón de intereses. Bueno, me toca pagar el millón de capital. El capital. Más el 20% de los intereses. Exactamente. Si no aprovechan eso, están fregados. Eso es hasta el 31 de octubre. Para quienes realicen el pago del primero al 30 de noviembre, van a tener el 60% de descuento en los intereses, de igual forma que lo acaba de decir Nacho. Y adicionalmente se va a realizar un descuento del 70% para quienes realicen del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2017 y cancelen la totalidad de los acuerdos de pagos incumplidos. Porque esa es otra cosa. Usted de pronto se acercó a la secretaría, hizo un plan de pago, pero también le incumplió. No se preocupe que para ustedes también hay un beneficio. Pues la verdad, Nacho, aquí... Sí, María Saboneta me costó un millón seiscientos mil pesos. Imagínese, ¿y por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué se pasó? Bueno, resulta que vendió un vehículo, fue en 1980 y pico, un Zinca. Sí. En 1980 y pico. En taipico de año. Algún conocido. Pues este conocido... No lo traspasó. Ni lo traspasó, ni le pagó, ni nada. Ay, por Dios. Debía de impuesto, gracias a dos pesos. Era un Zinca. Era un Zinca. Gracias, yo sé, era un Zinca. Millón seiscientos, me tocó ir con mi pobre mamá porque el carro estaba a nombre de mi mamá, ya le llegó la carta de cobre, ya pensé empanicada, llorando, la cosa más triste, no había nada que hacer. Ay, que nos tocó pagar y poner el carro en él. Es claro que ya no debe existir. Tenga mucho cuidado con eso cuando hagan traspasos. Traspasos, verifiquen que eso sí se haga. Muchas personas que quedan tranquilas y les pueden aparecer problemas, como el que me apareció a mí. Mejor dicho, traspaso en blanco, ni riesgos. Esa figura se llama traspaso a persona indeterminada. Es cuando no aparece... Y ya quedan en el carro ya que ha dado la baja, se lo pillan.